A ver, tiene que ser algo con el queso, no me van a dar esto porque sí, obviamente Pero no, hermano, no, es de que me dejen salir a la tiendita de la esquina, creo que no voy a poder Eh, oh, claro, claro, amigo, la trampa de ratas Aquí debo de poner el queso, ¿no? Eh, oh, ok, claro, obvio Ahora esto, a lo mejor me da la carne Oh, no Ok, creo que ya, ya picaron, eh Ah, eso fue muy, muy instantáneo, eh, que Oh, ok, no, chefcito Oh, no, chefcito